Veo, veo... ¡Rajá de acá con esa nariz de mierda, no te quiero ver más! Bien, vamos mejorando, muy bien. Esta peli es muy atractiva. Es una comedia dramática, te diría. Hay muchos momentos de emoción. Parecería que si te cuento que es del mundo del arte, sería una cosa sofisticada o para pocos. No, no, no. Acá habla de una relación de incondicionalidad entre dos amigos. Gracias. ¡Sale de acá! ¡Sale de acá! Perdón. Franchella, Brandoni. Mi obra maestra. El regreso de dos grandes a la comedia.